La Paseo de Maravilla 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 La pared que me entiendo, no te quieren conmigo Oh no, oh no Y si tú me das miedo, abriste con lo mío Oh no, oh no Y con el disco no sale el sol Y cuando quieras hay mucho calor Cuando tú me fallas Y te gusta mucho cuando hay alcohol Te piso en la cabeza con la nube y tuve Y así lo pasamos mucho mejor Cuando tú me fallas No hay quien tipo soy yo Que va a ir para ir para ir atrás Y se va a ir para ir siempre activo Con el punto a la pared Como un tromaculo que me hizo en la rica Mami, también, sé lo más En el pasaporte Ataña se pide la banca de su deporte Sin corte, el campo duro que se ponga Con el culo de lazo Y acá va a ir a su corte Y acá va a tu lado No, vamos Por el crimen mientras vacilado Muy fuerte el socio Y aquí Y aquí Haciendo reggaetón Que un cuerpo rico De aquí Es normal Yo soy de esta mani Formando Tú no veas Que quiero ato Tú no veas Que te hagas Que te hagas Tú te la imaginá Pero no sabes Lo que te hagas Llegamos a la disco Está bien Llegamos a la gente Que te hagas Tú no veas Tu no veas Sunni Pero no te hagas Que tu la Brad mountains Y acá va a ir en la же Porque le aprovechar Y aquí No me takes Ataña Hablan ¡A ver tu voz! Ahora... Se me dice muchas cosas que me voy a hacer porque Y tú estás así, si tú no me la pás por mí Y yo, 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 por mí Me doce, mami, que me enamoré que tú tienes Me guía que tú lo que eres, mami Si tú te voy a buscar por ti Hablavas, eh, yo, 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 yo Trecem, pandelo, del otro, yo, 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 yoAR Haciéndolo un elemento De graficación como tiene que ser tez contándolos Vozándolos Cada minuto hasta el amanecer Venga, tu corazón сам con vibr forcing Buco andá y así está con placer Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Arcángel La Maravilla y estamos aquí tras bastidores después de mi concierto en Living acá en Cali, Colombia y la pasé de maravilla, la discoteca está súper linda súper grande, estaba súper lleno todas las pasamos muy bien, así que espero que no sea la primera ni la última vez Arcángel La Maravilla ¡Arra! 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 ¡Arra!